el cliente qué tal buenos días hoy sí madrugue no madrugue hoy madrugue como siempre acá fastidiando y la señora y como siempre comiendo buenos días y come panes engorda no y con este caso porque no tiene que lo consiente no para que le dan pan que no que no encontró nada que tiene que emita porque pelea no yo no 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 la mitad estaba como perdida mi gente mire una cosita porque estábamos tan perdida porque está más de una vuelta listo les quería comentar una cosita hoy 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 jueves vamos a estar en la mafia pizza con de cara o que cantando con mema charick y memo flow la memo entonces para ver las personas que quieran ir y nos encontramos allá hoy seis y media a siete de la noche en la mafia pizza para estrenar el karaoke vamos a cantar vamos a cantar cante una cante una cante una cante una cante una hola en serio has oh cante un don no no Insensible Estupido Estupido ¿Por qué le partió el corazón a la china? Me siento mucho mejor Gracias a Dios Me siento amor Me de mente Para las personas que no han visto La terraza de la casita es esta Mirela Con el asado y con un muñeco ahí Un muñecote Aquí a Cristo Rey Con un asadito, una tomadita Y todo esto que son bendiciones De mi Señor y gracias a ustedes Mi gente venga Está ahorita acá en la casita descansando Y me llega este personaje ¿Cómo es su nombre papá? Nicolás Imagínense que muchacho me estaba Venga papi Estaba comentando Se sabe Todos los videos míos Todos, todos Es más ni me acordaba yo De los videos que hacía Viejos Y él se los sabe Todos de memoria ¿Un fan? Sí ¿Un fan? ¿A morir? Lo dejé entrar porque me trajo pan De resto Y no, no Le cierro la puerta Y la primita ni que era Me seguía Sí, hágase la toche No, hágase la toche Bueno mi gente En estos momentos me encuentro acá En la mafia pizza ¿Sí? O sea, los invité a este personaje A esta lepra A las seis y media Y llegó a las siete Primera 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 que se le ve a Carlos La primera La primera Que siempre la gasto Pero como no Como ya tiene musitos Con quien salir Entonces Estamos esperando Ahora la loca de Memo Oiga Memo Se puso celoso Memo ¿Estás celoso? Memo Oye O sea que Karim tiene corazón grande Y que le caga a todo Todo el mundo Oiga Memo ¿Qué pasó papi? Lo estoy esperando Lo estoy gastando Y no quiere venir Entonces ¿Qué? Le ruego Le voy a dar los oros ¿No papi? Hágale Hágale Te estoy esperando Acá pues Memo Memo ¿Cuál es la meta suya hoy? Emborrachar a esta chica ¿Para qué? ¿Para qué? Ah ole Ahí sí no es capaz Que la quiere emborrachar ¿Para qué? Ay Ya le río en los ojos ¿No? Invité a este marica A las seis y media Que viniera para acá ¿Y qué horas son? Yo soy una mujer Trabajadora Sí Trabajadora Mire Trabajadora A esta hora Demasiado Entonces tenía que primero Sacar las lucas Para poder venir Lita Y olvidada Se las conté todas Mientras me lo fumaba Le conversé de mí Y de mis Añoranzas Le conté de tus versos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas Tartas Lo grabé Lo grabé Lo grabé Lo grabé Lo grabé Lo grabé Uno invita a la gente Para esto Para que solamente tengan El higueputa La celular en la mano Para eso No invita No más Sí Se la pasa a usted Memo también No es que yo se va a quedar cotizando A los hombres de hoy Sí, claro Se la marica Y Charir Revisando de su lado A mí Claro Claro No es que yo se va a quedar cotizando No es que yo se va a quedar cotizando Para ver Netflix Diz que El entierro de la anaconda Segunda parte La anaconda cabezona Y ustedes vieran el pene de la mema Se los llevo acá en la historia Para que lo vean Marica, no lo puedo creer ¿Usted Charilo Gato? ¿Usted Charilo Gato? ¿En serio? La negra color de chulo relojado Esta perua no ha tomado ni una cerveza Y mire, ya tiene sueño Ya se siente borracha Y no ha tomado ni mierda Por Charir Andar despistada Pegada al celular Mire ¿Qué? Se lo van a quitar Mire, se lo van a quitar Se lo van a quitar Se lo van a quitar Memo, no sea cajones Pero